Vamos con nuestro narrador, con nuestro narrador, con Dylan, aquí en Cibibis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mickey Mouse, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a repasar la alineación de Macapaca, mientras que Macapaca llega con el número 1. Con el Macapaca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el número 11. Esta es la alineación de Macapaca, lo que será el juego de los octavos de final de ida. Mientras que Wittetubi, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Los 11 estelares de ambos equipos. Ahí van a ser piedra, papel o tijera para ver quién mueve el balón primero. Van a ser piedra, papel o tijera para ver quién inicia primero a mover el balón. Macapaca el 7 contra el Wittetubi el 9. A ver, escuchemos. Gana Macapaca, así que Macapaca empieza a mover el balón primero. Mientras que el juego será hoy a las 4 de la tarde. Vamos a ver qué hora es. 3 y 55 ya casi. Mientras que ahí movemos el balón. Ya saben que si queda 2 por 2 irá a tiempo extra y a penales. Y recuerden que los octavos de final de vuelta será el viernes a las 8 de la noche. Será el viernes a las 8 de la noche allá en el estadio de Wittetubi. El partido de vuelta de los octavos de final será el viernes a las 8 de la noche. O para que estén atentos al fútbol. Fútbol de mentiras. Mientras que estamos con público no cae agua. Lo que cae es un pelito de gato. Cae un pelito de gato. Un poquito de lluvia cae. No está haciendo sol pero no cae lluvia. Pero sí un poco. Un poco de lluvia. Es que vean el cielo. Vean el cielo. Vean el cielo. Mientras lo que será este partido.